y la esquila se hace desde que comenzamos a trabajar en septiembre a más, a lo largo de toda la temporada turística ya que hoy en día es una de los que está envuelta dentro de los turinos de esta manera se esquilan dos animales por día y se hace muy despacio, por ese motivo se pueden utilizar las tijeras si habrían 12 mil ovejas como vieron antiguamente aquí, por supuesto que se...